Bien, vamos a dejar de lado el escenario en Venezuela, vamos ahora a otro que también es un tema importante el día de hoy porque durante la cumbre de los amigos de la Unión Europea celebrada en Granada, los países miembros señalaron un nuevo pacto migratorio y nuestro corresponsal Sergio Rodrigo está muy atento a esa información desde Granada, nos cuenta los detalles. Muy buenas tardes, Rodrigo, adelante. Muy buenas, un saludo muy fuerte a la audiencia de Telesur, el Consejo de Estado de Europa que se ha celebrado en la ciudad de Granada ha acordado, además de la ampliación de la Unión Europea, que era uno de los debates centrales, pero lo cierto es que el pacto migratorio de la Unión Europea se ha colado de lleno en esta cumbre, una cumbre en la que los jefes de Estado y de Gobierno han podido sellar este pacto por primera vez desde el miércoles cuando se conoció en una primera instancia la firma por parte de los delegados de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno, principalmente de Alemania y de Italia, que tenían esas discrepancias sobre este pacto europeo, han podido sellar ese acuerdo, un acuerdo que, como digo, no está asento de polémica, los defensores, asociaciones y movimientos sociales en defensa de los derechos humanos en la Unión Europea han señalado que este pacto va en deterioro de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y es que se pretende acelerar las expulsiones de las personas migrantes acelerando la respuesta a las solicitudes de asilo y todo esto en un momento en el que se vive una fuerte llegada principalmente por el Mediterráneo central y por el Atlántico hacia las Islas Canarias, una situación extrema que está colasando gran parte de los sistemas de acogida de estos países fronterizos de la Unión Europea. Ahora este pacto también pretende subvencionar principalmente a países terceros del norte de África, pero no hay ninguna cláusula en la que se protejan los derechos humanos principalmente de las personas que tratan de buscar protección en la Unión Europea y es que en esta última década más de 24.000 personas han fallecido tratando de llegar a los países de la Unión Europea principalmente por el Mediterráneo central y por otra de las rutas más peligrosas que ha sido la ruta canaria. Estamos muy atentos. Gracias a nuestro compañero Sergio Rodrigo desde Granada. ¡Gracias!